No puedes vencer a un piro de mouse 1 más un W Es la forma más pro de jugar con el piro Por favor ¿Qué haces? ¿Por qué me disparas a mí? Toma, lechazo que se ha llevado Vamos por aquí ¡Vamos, uno! ¡Masacre! Procúrame, Medic ¿Dónde estás? No te veo Si no me curas ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Ahí estamos! Vamos a por ti otra vez ¡Hala! ¡Qué suerte ese crítico que me ha dado! ¡No te veo! Nuestro punto de control está capturado. 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 Nuestro punto 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 está capturado. Bah, pero Hostia De un tiro ¿Cuánta vida tenía? Estaba casi a 100, ¿no? Vamos allá, vamos allá No lo estoy haciendo mal 28 puntos No Está muy bien, ¿no? Ah, necesito vida ¿La habrá cogido él? Ah, pues no ¿Qué te creías? Que te ibas a coger la vida Ni hablar, la vida es para mí Creo que me han visto Madre mía, se está matando un tío con dragón ¡Franqueado! Gracias Overtime Vamos a por ti Voy a por ti, Scout Ah, no, has venido aquí Bueno, no pasa nada ¡Mira el primero! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me pregunto si esta será la forma correcta de usar el piro Todos estos años he equivocado Vamos a probar una partida más ¡Oh, el Bart de Martillo está muy bien, eh! La verdad es que corres bastante con él ¡Hop! ¡Hop! ¡Ay! Me he caído ¡Maldición! ¡Maldición! Justo al final, eh ¡Qué mal! Vamos, que seguro que aquí los pillo Vamos, ¿cómo vas a parar, eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos allá ¡Ah! ¡Qué mal! Se ha vengado O sea, que estaba dominando a alguien y todo Sigo dándole Al Al Airblast Es la manía, eh Juro que no quiero Quiero ser pro Quiero ser solo W más uno Ya sabéis El Airblast es de noobs Así se juega con el piro Creo que si jugara con joystick Jugaría igual O con un pie Debería coger y bloquear el W Y solo usar el ratón Sería más pro ¡Uy! No te he matado yo, ¿no? Así simplemente te has muerto Necesito vida ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vida, por favor Y vamos a por el punto ¡Oh! Entre dos Sí que me matan ¡Qué lástima! Los he dejado tocados ¡Ah, vamos bien! Yo no ayudo nada a capturar Pero Solo con ir por ahí Mátalo, hombre Es un spy Mátalo Mátalo ¡Uy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Ahora se puede pillar a ese cabrón Está ahí Arriba Si voy por aquí ¡Ah! Ese cabrón es de mi equipo Vale, vale La trampa del piro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arde! Has sido engañado por el piro ¡Qué cabrón! Me ha reventado Era mi Mi vida Pues me cojo tu munición Eh ¡Uy, uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! A ver Así puedo ver y todo ¡Ja, ja! Ahí veo un piro ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ah, qué piro más ciego tú! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Oh, era mío! ¡Ah! ¡Ya! ¡Toma! ¡O vamos a dejarlo ahí! ¡Toma! Ha estado muy bien Muy Así que nada Ese Ese ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!